¿Qué volverá a matar el tiempo a tu lado? ¿Qué volverá a nacer y no desconocer quién soy? ¿Volverá a confiar en tu sol, en mi corazón, un ser rojo no quiero? He intentado enterrar, he intentado olvidar, te juro que no puedo Solo volver a verte, cambiaría mi suerte y quién soy ¿Cómo cantar de rojo como un abismo? No puedo sentirte si no eres contigo ¿Cómo curar mi voz? ¿Cómo aclarar las amas del sol? No puedo sentirte si no eres contigo No puedo sentirte si no eres contigo Quiero perder el miedo, quiero mostrarme entero y qué soy ¿Volverá a confiar en tus ojos, en mi corazón, un ser rojo no quiero? He intentado enterrar, he intentado olvidar, te juro que no puedo Solo volver a verte, cambiaría mi suerte y quién soy ¡Volverá a confiar en tu sol, en mi corazón, un ser rojo no quiero! He intentado enterrar, he intentado olvidar, te juro que no puedo Solo volver a verte, cambiaría mi suerte y quién soy ¡Bravo! 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 ¡Bravo!